Hola chavos, una vez más, amigo Jorge Maya, y estábamos hablando ahorita de un tema de enfoque con mi hermano. Le estaba platicando que muchas veces nosotros, pues queremos obviamente cosas, queremos llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos. Y una de las cosas más importantes que yo le estaba comentando a mi hermano es que muchas veces nosotros no escribimos nuestras metas, no sabemos a dónde queremos llegar, y muchas veces es importante saber estos temas, porque, por ejemplo, es que nosotros siempre andamos diciendo, oh, es que quiero más dinero, pero ¿cuánto dinero realmente quieres? O sea, tienes que anotar el número, la cantidad de que tú quieres para que tú lo obtengas, porque muchas veces dices, ah, yo quiero más dinero, pero pues ahí están dos pesos más, ¿no? Entonces tienes que ser específico en las metas que tú quieres alcanzar, por ejemplo, quiero hacer, digamos, un ejemplo, 10 mil dólares al mes, ¿no? Entonces estoy haciendo 10 mil dólares al mes, haciendo tal y tal y tal, y es importante saber esos temas porque muchas veces nadie nos los dice. Y es recordándole a la mente todo el tiempo qué es lo que tú quieres para que tú puedas abrirte esas oportunidades y para que, por ejemplo, tú empieces a ver, ¿no? Estábamos hablando de un tema de, por ejemplo, cuando yo me quería venir a Canadá, pero otro tema bien padre que muchas veces les voy a platicar ahorita, es cuando yo me, yo siempre he querido tener un Porsche, quise tener un Porsche. Entonces, obviamente, a lo mejor les va a aparecer una imagen por aquí arriba, yo siempre decía, no, es que quiero este Porsche, quiero un Porsche Cayman, quiero un Porsche Cayman, y por ejemplo, lo veía y lo fui a ver a la agencia, y lo checaba y lo escribía y me lo ponía en una, en una fotografía como si ya la tuviera, entonces, obviamente, que pasó un tiempo y obviamente que un día lo mejor de todo fue cuando fui a hacerle la prueba de manejo. Y fue cuando realmente dije, no manches, o sea, realmente yo no podía dejar de pensar en que yo quería tener ese coche, y se hizo realidad, o sea, así de fácil. El tema aquí es, por ejemplo, no nada más con ese ejemplo, sino con muchos otros, entonces, realmente les comento yo que es importante que escribas tus netas porque básicamente tú te empiezas a generar esas oportunidades y mágicamente tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Mira, quiero hacer 10 mil dólares, pero siempre empiezas a saber ¿cómo puedo hacer esos 10 mil dólares? O por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero ahorrar, digamos, 5 mil dólares al mes. Entonces, pero si tú no te lo recuerdas, no lo vas a lograr. Lo más importante de todo es, por ejemplo, escribirlas, porque tu mente va a empezar a ser, ahora sí que se llama el subconsciente, que muchas veces no sabemos cómo ocupar lo que es, ojo, el subconsciente es importantísimo para que tú puedas alcanzar tus metas. Si tú no te lo recuerdas, si tú no sabes a dónde vas, no vas a llegar a tu resultado. Por ejemplo, y pues muchas cosas así, ojalá que hayan aprendido algo en este mensaje. Ya saben, manden un mensajito, aquí estoy, mi nombre es Jorge Maya, estamos en comunicación. Gracias.